Se pone en el... ¡Feliz! No tiene alas, no tiene alas, no tiene alas Fuerte, fuerte A cualquier momento a continuación es mefira ¡FVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV arrojando en el frente de los proyectos una manifestación de los familiares que volaron a la barrigo que volaron en todo tipo del mundo por suerte por suerte, todavía no habíamos no habíamos que volvieron ya desde su parte al lado es que es rehabilitación de Corrientes la calle Junín San Martín donde y ahora con gente la familia a la familia La gente que vinieron de otro lado, como era la gente que estaban pidiendo pacíficamente, fueron gente que vino de afuera, yo particularmente de atrás los vi, que empezaron a tirar piedras, piedras contra la policía, y que quede muy claro que la familia no tiene absolutamente nada que ver con esto, porque yo estuve atrás, controlando todo el día que no pasara esto, pero fueron gente que vino a último momento con piedras y empezaron a tirar. ¿Police identificar a esas personas, a ver a qué grupos pertenecen? No, andaban de amarillo, yo los vi, generalmente eran chicos, eran varones, eran varones que andaron de atrás tirando piedras, ellos fueron los que comenzaron el ataque de atrás. La familia no tuvo absolutamente nada que ver, fueron chicos jóvenes que estuvieron atrás tirando todo, agrediendo. Por favor, gracias. ¿Qué opinan de esta situación? Y lamentablemente estamos acá nosotros, como tuvimos todo el año. ¡Gracias! 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 Adelante. ¡Multicia! ¡Multicia! Guarda, guarda ahí. Guarda, guarda. Guarda, guarda. 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 ¡Gracias! ¡Es que está! ¡Escuchen! 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 ¡Escuchen, por favor! ¿Está por abajo la madre de Berlita? ¡Escuchen! Escuchen, por favor, tranquilos yo les dije esta mañana que tengan tranquilidad, que no quiero violencia, que no quiero que que nadie salga lastimado, por favor ahora se pasó Vamos a un cuarto intermedio para mañana a las nueve. ¡No! ¡No, pero por favor! ¡No! ¡No!